Si jugar la final eran sensaciones que no te podía explicar, ser campeón menos todavía. Es el orgullo máximo que puedo sentir yo, es algo que siempre soñé, es una locura, capaz que todavía no caemos en la realidad, pero nada, ahora disfrutar este momento que es la gloria máxima. La verdad que orgullo, felicidad, emoción, se me juntan muchas cosas a la cabeza, y creo que estoy feliz, feliz porque fue duro llegar hasta acá, y ahora no caigo, pero somos campeones del mundo. No, la verdad que no sé qué decir, te estoy muy contento, la verdad que este grupo se merece todo, se merece todo. Esto significa alegría, un premio que nadie me regaló nada, que la verdad cuando yo estaba en Italia, como dije ahí, me mataban mal, me daban palo por todos lados, Te quedo demostrado.